Sakira y Gerard Piqué se separan. La pareja formada por la cantante colombiana y el jugador de fútbol del Barcelona termina y se acaban así los rumores de los últimos días. Lo ha confirmado el artista en un escueto comunicado enviado a la agencia EFE. Dice así, lamentamos confirmar que nos estamos separando, pedimos respeto a nuestra privacidad. Se acaban 12 años de unión. La relación comenzó en Sudáfrica en 2010. Sakira triunfó con el Waka Waka y Piqué con la selección española ganó el Mundial. De esta vida en común en la que no ha habido boda, han nacido dos hijos, Milan y Sasa, de 9 y 7 años. Según diversas informaciones, Sakira se habría quedado en el domicilio familiar de Esplugas de Llobregat, mientras que Piqué se habría instalado en el que fue su piso de soltero en Barcelona. La noticia de la separación viene poco después de conocerse que Sakira va a ser juzgada en España por defraudar 14 millones y medio de euros a Hacienda. La Fiscalía la acusa de simular no residir en España y ocultar ingresos a través de paraísos fiscales. Ella ha defendido su inocencia.